Lo que está pasando es muy grave y si no prestas atención hasta el final de vídeo puede que te arrepientas porque no queda demasiado tiempo. La ventana de oportunidad se está cerrando y vas a querer ver este vídeo de nuevo en un futuro, así que te recomiendo que lo guardes y si puedes le des a like para que tenga más visibilidad. Dicho esto, el siguiente vídeo no es un consejo financiero, no te creas absolutamente nada de lo que voy a contar a continuación. Contrasta la información y llega a tus propias conclusiones. Esta tormenta perfecta, igual que todas las crisis anteriores, no te la van a contar. Tienes que leer entre líneas lo que está ocurriendo con el sistema financiero, con la crisis que no te están explicando y cómo te va a afectar esto a ti. Porque sí, te va a afectar independientemente de que prestes atención o de que no prestes atención. Independientemente de que tengas formación financiera o de que no tengas formación financiera. Y es que hay algo muy grave que está ocurriendo y que ningún medio de comunicación te va a contar. Y es que vamos a entrar en un periodo de hiperinflación. Tal y como lo oyes, esto no es para meterte miedo, es para explicarte la situación y que estés preparado. Porque dentro de todas las crisis hay una oportunidad. En este caso la oportunidad está en la digitalización del dinero. Todas y cada una de las crisis han traído oportunidades y también destrucción. Es un proceso natural que se repite siempre. Es un ciclo. En 2008 la salida de la crisis fue a través de la innovación. Y en 2023 la salida de la crisis va a ser a través de blockchain o DLT. Porque lo que no te cuentan ni los bancos centrales ni tus queridos gobernantes es que en menos de lo que somos capaces de comprender, el dinero efectivo tal y como lo conocemos va a desaparecer. Esto no significa que yo esté de acuerdo o que lo apoye. Simplemente, repito, es una descripción de lo que creo que va a ocurrir. Tienes que preguntarte por qué los bancos centrales están preparando un formato digital de la divisa del país en el que estás viviendo. Todos y cada uno de ellos, sin excepción. Esto evidentemente no va a ocurrir de golpe, es un proceso gradual, pero este proceso ya ha comenzado. A los bancos centrales, a tus gobernantes, les interesa que la inflación continúe porque te van a empujar hacia un formato digital del dinero. Es la única forma de empujar a toda la población a aceptar las CBDCs, monedas digitales de los bancos centrales. Y esto, repito, representa una oportunidad para ti. Igual que con la digitalización de la información hemos visto la creación de Google, YouTube y muchísimas empresas tecnológicas que han hecho que la información viaje de forma horizontal y no vertical, sin intermediarios, lo mismo va a ocurrir con blockchain o DLT, con la digitalización del dinero. El dinero va a fluir de forma horizontal, sin intermediarios, gracias a su digitalización. Y lo que van a ser los raíles de comunicación de las futuras CBDCs van a sufrir una explosión que no somos capaces de comprender en los próximos meses y años. Repito, esto no va a ocurrir de golpe, todo el mundo quiere saber la fecha de subida de estos activos digitales, los activos relacionados con ISO 20022, pero tienes que fijarte en lo contrario. Tienes que fijarte en los eventos, en lo que ocurre alrededor, en los eventos geopolíticos y en eventos como, por ejemplo, la desdolarización que está atravesando ahora mismo el mundo. Se está creando el caldo de cultivo perfecto para que la futura divisa de reserva mundial no sea la divisa de ningún país, sino que justo todo lo contrario, sea una divisa neutro, puente que además justifique todavía más la implementación de las CBDCs. Es el paso previo a esta implementación. Y no me creas a mí, créete a periodistas como, por ejemplo, Tucker Carlson, que en Estados Unidos ya ha empezado a hablar de este proceso de hiperinflación y que quizá no solamente vaya a ocurrir en Venezuela y en Argentina, sino en el resto de países desarrollados. No estamos hablando de países subdesarrollados o en vías de desarrollo, sino que estamos hablando de que países como Estados Unidos o regiones enteras como Europa pueden acabar pasando por el mismo proceso. La última vez que ocurrió en Europa fue con la Alemania de Weimar, en un periodo en el cual, en seis meses, la barra de pan pasó de valer un marco a valer un millón de marcos. La diferencia es que ahora a Estados Unidos le puede ocurrir exactamente lo mismo, pero en un periodo muchísimo más corto de tiempo y de una forma muchísimo más repentina. Y si entiendes y abrazas el cambio, si no tienes miedo en este proceso, puedes posicionarte en el mismo sector o de la misma forma que aquellos que entendieron que la cría de caballo no tenía futuro y que el futuro era el automóvil y aquellos que entendieron que los periódicos presos no tienen tanto futuro como la versión digital. La información fluye de forma horizontal, sin intermediarios, y vamos a entrar en una etapa como sociedad en el que el dinero también fluye de forma horizontal, sin intermediarios. Esto no significa que los bancos vayan a desaparecer de golpe. De hecho, va a ocurrir todo lo contrario. Vamos a ver una concentración bancaria que lleva décadas ocurriendo y vamos a ver cómo los bancos van a ganar muchísimo dinero gracias a esta tecnología. Blockchain o Realty. Los bancos van a reducir sus costes un 95% y esa diferencia de costes y lo que cobran al consumidor va a hacer que ganen muchísimo dinero. Los consumidores no van a saber que están utilizando a Blockchain o Realty para las transferencias internacionales y los bancos literalmente se van a forrar a costa del analfabetismo financiero y de Blockchain que tiene la población. Porque los medios de comunicación han hecho una muy buena labor deslegitimando todo este ecosistema. Les han dicho que las criptos son una estafa y lejos de contrastar la información, simplemente se lo han creído. Por eso tan poca gente ha invertido en este ecosistema y por eso sigue habiendo tanto escepticismo. Estamos ante la nueva versión de Internet, una versión mejorada, que es Blockchain o Realty. Y gracias a Web3 puedes participar en este proceso de descentralización. Nadie sabe con exactitud cómo va a ser este proceso ni los timings, pero una cosa es clara, la gente no va a abandonar de forma voluntaria el dinero efectivo. Vas a tener que obligarles. Es más, no solamente no van a obligarles, sino que la población lo va a pedir a gritos. El Estado ha creado este problema y va a presentar esta solución a la población que lo va a acoger con los brazos abiertos. Y si crees que la población se va a resistir, te recomiendo que pienses y reflexiones sobre lo que ha ocurrido estos últimos cuatro años con la enfermedad que corría por el mundo y cómo ha reaccionado todo el mundo poniéndose esto en el hombro, y vas a ver que no va a haber ningún tipo de resistencia. La confianza que el público tiene en los bancos centrales, en los gobernantes, es total. Puede que estés pensando que no, la gente no confía, y es cierto. Hay un porcentaje muy grande de la población que no confía, pero hay una cosa que sí que tienen que es miedo. Y es el miedo lo que va a hacer que todo el mundo se mueva hacia este nuevo sistema financiero, que va a ser 100% digital. Repito, esto no significa que yo esté de acuerdo o que lo apoye, pero tienes que entender que estas transiciones, que es lo que es realmente una crisis, suponen una oportunidad si entiendes lo que está ocurriendo. Mientras los bancos y los medios de comunicación te decían que los activos digitales eran una estafa, en realidad estaban financiando, regando con miles de millones todo este ecosistema. Literalmente. Estaban haciendo lo contrario de lo que te decían y han conseguido que un porcentaje muy elevado de la población esté fuera de este ecosistema. Ha sido una campaña de marketing de muchísimo éxito. Mientras los gobernantes, los reguladores y los medios de comunicación te decían una cosa, en realidad estaban preparando desde los cimientos, desde la base, el estándar ISO 20022, que va a ser el estándar interbancario, con el cual SWIFT se va a reforzar, con el cual la Reserva Federal se va a reforzar, el Banco Central Europeo y el resto de bancos centrales van a hacer que, gracias a este estándar, la comunicación interbancaria sea instantánea. Vas a poder enviar fondos de un lugar del mundo a otro en menos de 3 segundos, gracias a la misma tecnología que han estado criticando todos estos años. No te fíes de lo que dicen, fíjate en lo que hacen. Tienes que seguir el rastro del dinero, porque mientras todo el mundo te estaba distrayendo con Bitcoin, incluidos fondos como BlackRock, en realidad el jefe del departamento de activos digitales y de blockchain de BlackRock es un ex empleado de Ripple. La oportunidad está en las empresas que están involucradas desde sus inicios con el estándar ISO 20022, entre ellas Ripple y Stellar, aunque no son las únicas, hay más. Estamos en mitad de un proceso financiero muy profundo que lleva décadas ocurriendo y que se va a acelerar en los próximos meses y años. No sabemos exactamente cuándo va a ocurrir este momento de implementación total, pero es inevitable. La pregunta no es si va a ocurrir, la pregunta es cuánto tiempo queda y cuántos meses quedan, cuándo se va a cerrar la ventana de oportunidad, porque una vez estén implementadas las CBDCs, quizás le cierren el grifo de acceso a este mercado a aquellas personas que no hayan participado ya. De hecho, gracias a este proceso de hiperinflación, van a poder aumentar todavía más las diferencias entre ricos y pobres. Van a empujar a toda la clase media hacia la clase más pobre y va a haber una diferencia abismal entre ricos y pobres. Y esto no es algo que vaya a ocurrir en una región en concreto, va a ocurrir en todos los países. No va a ser de forma simultánea, pero va a ocurrir sí o sí y con el paso del tiempo. Es un proceso que se inició hace años, lleva décadas ocurriendo, y ahora vamos a ver las últimas etapas de este proceso. Esto no es para meterte miedo, es para que seas consciente y entiendas el proceso, estés tranquilo, tengas paz y participes de este proceso, que va a ocurrir tanto si te gusta como si no te gusta. El futuro del dinero es digital, futura divisa de reserva, no va a ser la divisa de otro país, va a ser un activo digital. Tienes que preguntarte entre los 26.000 activos digitales, cuál va a cumplir esa función, porque están pintando a Estados Unidos como el gran perdedor de este proceso de desdolarización, con la guerra fallida financiera entre Estados Unidos y Rusia, porque Swift no ha cumplido su función, y en realidad quizá a Estados Unidos le interese esta guerra, perderla de forma simulada, porque van a arrasar en la siguiente etapa de la guerra, que es una guerra de activos digitales, una guerra de criptodivisas, que se han posicionado con muchísima inteligencia en... Gracias.